Es cobardía soportar esta tormenta que en el alma se ha creciente y he procurado callar es el destrozo de mi propia vida melancolía, sombra infernal por eso creo que la vida es virruleta es la simple voltereta que el payaso hace al saltar es el tormento de un dolor extraño por el engaño y la maldad y para qué seguirnos engañando siempre esperando sinceridad No, lo hará y la maldad en la vida es el dolor extraño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quítate el ruz de los labios, que no me marques un sello. Estoy herido de agravios y ese ruz es un veneno. Ven y sentate a mi lado, porque te has pinchado el pelo, porque has tisnado tus ojos y son tus ojos tan negros. No te bastaba un cariño y me dan ganas de ahogarte. Tu papelito pecado, aunque lo quiera olvidar, cubre a tus brazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!